La Nacional de Niñas, Dios mío, era re quilombera, la rotera, la rotera también, Dios mío, qué terrible era. ¿Te acordás que en un tiempo salió que en la Nacional de Niñas se peleaba con Presidente Franco, que salió en todos los medios de comunicación? ¿Quién estuvo ahí presente armando las batallas? Qué terrible era. Yo tengo un lado masculino, yo siempre digo eso, yo tengo mi lado masculino, soy súper, no sé, no sé si leona o tigre, pero tengo mi lado masculino. Mi otro, yo seguramente era un larizo con un carácter, no. Yo si fuese por mí, me diera la barra brava de Cerro y cantaría, eso, re barra brava soy. ¿Pero no te calmaste un poco todavía? No. Ahora como que soy más. En una oportunidad me fui a buscar en el, siempre me iba a buscar en la escuela. Llegué y pregunté por ella y me dijo, ya se retiró, ¿cómo se retiró? Y ya acaba de irse. Entonces justo miré así, en el costado, y le vi que había detrás de un mitai, para pegarle. Y le siguió hasta su casa, llegó hasta su casa y le amenazó que le iba a pegar a la prueba, porque no sé qué cosa le decía el mitai. Y le habló a su mamá ella, ella es guerrera, es una mujer guerrera.